¡Hola amigos! ¿Qué creen? Fui a Chedrawi a comprar unas cosas y vean lo que me salió Serie 8 De Imaginext DC Y tiene buenas figuras, mire, es un Flash Es una Supergirl de Sasha Calle, creo Este Batman que no se ve tan chido Este Blue Beetle que me encantó, pero no lo pude encontrar O no lo supe cómo encontrar, lo Shazam La cosa del pantano que brilla en la oscuridad Y cara de barro Y el que me salió, pues, es una figura grande Ya sabemos, creo, cuáles Bueno, aquí podemos ver a la cosa del pantano Que tiene esta como ramita y brilla en la oscuridad Se ve muy cool Este Batman que está más o menos No me gusta la combinación de colores Flash, Supergirl que viene con esta madre de parquímetro Shazam viene con una capa Blue Beetle, yo lo quería, me encantó Y viene este cara de barro que la verdad No está tan chido, no está articulado O sea, está bien de estatura La textura me gusta, pero no está nada articulado O sea, es como un plástico así Grueso, así de más Más o menos flexible Y no está, no está tan chido La verdad Aunque bueno, te viene con este mazo Pero al menos esta figura Yo espero un poco más Yo pensé que sería como el primer Cara de barro que había salido Por ejemplo, en los juegos de Lego Batman Pero esta figura Realmente no me convenció tanto Y pues, la verdad Esta figura Pues más allá de que se ve bien Realmente no está tan chida Eso sí, puedes matar a alguien De un pinche lanzamiento de esta madre El tamaño pues también está bien Pero salvo eso, nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!